Bueno, la verdad que como siempre quedamos muy contentas, sobre todo con la gente de Pehuajó, con el público, con toda la gente que trabajó en las cantinas, sobre todo también por supuesto con los artistas, pero muy muy contentos porque salió todo como estaba previsto, se pudo realizar como estaba organizado y fue muchísimo el público que acompañó a este 34 Festival. Y lo que hay que rescatar, que me parece muy válido, es que todos los artistas que vinieron de afuera rescatan al público de Pehuajó, se van súper agradecidos y dicen que el respeto que encuentran cada vez que vienen acá es increíble, cómo escuchan el silencio, los aplausos, la calidez, entonces la verdad que a nosotros eso nos enorgullece porque somos todos pehuajenses y que la gente se vaya con esa idea de acá, de este público tan lindo que tenemos en nuestra ciudad, es lo más gratificante. Andrea, en cuanto a la organización, al trabajo que ustedes pudieron realizar, más allá de, me imagino los nervios porque los pronósticos amenazaron todo el fin de semana. Eso siempre, siempre nos juega un poquito en contra, el clima, tendríamos que tener un estadio cerrado, pero bueno, es imposible. Pero bueno, la verdad que finalmente el clima acompañó, obviamente tuvimos que hacer algunos ajustes de último momento, el viernes como que se alargó todo bastante y en el caso de Quique Ponce o Germán Montes no se pudo apreciar realmente lo maravilloso que tienen sus espectáculos porque quedaron como demasiado tarde y se había levantado viento y frío. Si hubiera estado el clima más cálido, seguramente la gente se quedaba y iba a quedar justamente maravillado porque son dos artistas increíbles. Quique realmente para mí es un genio y lo que hace arriba del escenario es un artista de renombre internacional en realidad. Para mí no tiene a lo mejor, sí, la televisión o todo lo que tienen los grandes artistas, pero no por eso menos valioso. Yo lo rescato, la verdad que fue un lujo poder tenerlo. Pero bueno, eso pasó por el tema del clima y luego el domingo a partir de las 10, venía todo bien, nos empezó a dar que iba a llover a las 12, entonces ahí como que tuvimos que reorganizar todo, pedirle a todos los artistas que estaban antes del Chiaqueño que acorten un poquito su presentación. Esto también hay que rescatar la buena voluntad de cada uno de ellos porque todos nos tomaron de muy, muy buena manera, accedieron porque saben lo que es poder traer a un artista como el Chiaqueño acá y no nos podíamos dar el lujo de que no suba. Para nosotros todos los artistas son importantes, para todos, Secretaría, para el Intendente, para todos. Pero por eso justamente no queríamos dejar de que ninguno suba al escenario, pero sí por ahí acortar un poquito los tiempos. Después finalmente no llovió, pero bueno, si hubiera llovido nos pasaba esto, entonces hay que prever esas cosas. Y son los cambios que hay que hacer a último momento, ir hablando con cada uno de los artistas, pero rescato, como te decía, la buena voluntad, el compañerismo y la buena onda para todo, con el festival, con nosotros. La verdad que todos los artistas, los locales y los que vinieron de afuera, excelente. Andrea, sabemos que desde Cultura se trabaja en forma permanente y organizando un montón de actividades. ¿Qué es lo próximo? ¿Qué es lo que se viene? Bueno, vamos a tener ya el lunes, yo creo que a las 10, seguramente ya le van a anunciar, vamos a hacer la presentación oficial del Festival Infantil, que va a ser el domingo 5 de febrero. Pero bueno, vamos a tener igualmente a partir de ahora actividades en todos los fines de semana, en las plazas, en los pueblos. Bueno, este fin de semana está el Festival de Monescazón, por eso es que nosotros no pusimos ninguna actividad, para que la gente pueda acercarse hasta allá y ver todo el trabajo que también hace la gente de Monescazón en este festival tan lindo y tan importante que viene llevando a cabo y que no lo dejan caer. Así que por eso no tenemos actividades el fin de semana. Pero sí, después empezamos con Cultura en las plazas. Se va a estar presentando la obra de Globos Rojos, Ubu Rey, en distintas plazas y en los pueblos. Y junto con ellos, otros artistas locales que van a estar acompañando, va a haber paseo de artesanos. La verdad que son una linda propuesta de teatro, música y artesanías en las plazas y en los pueblos para todos los fines de semana, que vamos a ir anunciando punto por punto, ¿no? La primera que tenemos es la del 20, que es en la plaza de Ardo Rocha, y el 21 en Chiclana. Bien. Vamos a estar en contacto permanente, como lo hacemos siempre, para ir anunciando con tiempo y que la gente sepa dónde van a estar, cuáles van a ser las actividades y las pueda disfrutar. Bueno, buenísimo. Muchas gracias por acompañarnos siempre y por estar presente ustedes a través de la audiencia y también convocar para que estén en cada una de las propuestas culturales que se hacen desde la Secretaría de Cultura de la Municipalidad. Bien. Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos y a disposición. Estaremos en contacto en los próximos días, entonces. Cómo no. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Hasta luego. Andrea Maliavia Barrena, Secretaria de Cultura de la Municipalidad, brindándonos información, un balance positivo de lo que dejó el Festival del Parque y también ya anunciando el resto de las actividades para este verano.